Muy feliz porque, como acabas de decir, es uno de los premios más importantes de la publicidad nacional y como agencia, somos una agencia nueva, pero con bastante trayectoria en el mercado desde el punto de vista que hace mucho venimos en el rubro. Ganar el gallo es uno de los eventos creativos más difíciles de hacerlo, ya que es un solo premio. Entonces estamos demasiado contentos porque nos tocó esta vuelta a nosotros. En el contexto donde hicimos la pieza era en el momento donde empezó la pandemia y en donde todos se tenían que quedar en casa. Y en ese momento lo que buscamos nosotros es cómo comunicar eso mismo que todo el mundo estaba comunicando de una forma casi lacrimógena y le encontramos la vuelta en la parte patriótica, ¿verdad? Y la parte patriótica era quedarte en tu casa. Entonces le dimos la vuelta, le cambiamos los nombres de nombres patrios como Francisco Solano, pero le cambiamos por Benítez. Francisco Solano, Benítez. Era como para decirlo que la gente de barrio, la gente que está en el día a día, la gente que realmente hizo el sacrificio de quedarse en su casa, como para que le llegue el material de una forma diferente, pero a la vez simple, que es lo más difícil de comunicar. Nos llevó, sinceramente, una semana. ¿Por qué? Porque era un momento donde tenías que salir. No era un momento donde vos podías decir, che, en 15 días había... No, no. Era una cuestión de lo que en el momento se estaba diciendo, en el momento se estaba sintiendo, entonces vos tenías que salir a responder rápidamente. Y salimos en el momento exacto, en el punto exacto y en el día clave que teníamos que salir. En cualquier rubro que vos emprendas, si vos no tenés pasión y difícil que funcione el tema. Acá es la clave, es la pasión. Es muy difícil decir hacer esto porque esto resulta. No. La pasión hace que resulten muchas cosas. Y si un joven quiere entrar en el mundo de la publicidad porque es muy lindo, suena bien la publicidad. Y no es el camino. Acá tiene que entrar y meterle duro. Meterle duro pensando y querer la profesión. Porque esta es una cuestión de querer la profesión. A partir de ahí salen las cosas. No hay otra. No hay otra. No hay otra. No hay otra. No hay otra.